Saludándose, respectivos saludos, tomen asiento y disfruten porque esto arranca en la cancha. Confirmado entonces el cambio de cuadro de Quirier. Se va a utilizar el partido, levante el centro, vamos a ver, cabezazo, cuidado el demoledor chilena, cuidado, está, 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 está. Señores, señores, hay upside. Antes, tranquilos, señores, antes había un upside. Arroyo, la revienta, Valencia, por el centro, Juan Arroyo y este buena, continúa Arroyo, le pega el arco, antes de la hungiza, da rebote, Arroyo nuevamente, cuidado, una tijera, sí, señor, gol, 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 gol. Gol. El centro, vamos a ver, a la olla, cuidado, el cabezazo chileno, nuevamente, antes, oportunidad por parte de Valencia, cerca, cerca estuvo, la gente de Klinidad, el centro que va, cuidado, lo terminan bañando, antes la pelota casi, casi que entra sin nadie, la tocaba, era gol de Arroyo, la termina sacando, brava la perra ahí, marcando fuerte, y no, ahí upside, Sánchez, 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 gol, Sánchez, gol, lo terrible, lo que acaba de hacer la gente de Klinidad, no se lo puede creer, Sánchez, buscándola del empate, atención, Zapatón, al arco, salva el portero, salva el portero, Don Alexis Tenorio, la manta el córder, que partido más bueno, se los dije, señores, este partido, Diagonal André, para Peluche, le cometen falta, hay falta, sí, señor, y qué regalo, esto es un regalo enorme, del avatar, pero le está pasando ahorita una mala jugada, como tú dices, quizás la desesperación o la ansiedad, cuatro hombres en barrera por parte de Klinidad, va Don Michael Arroyo, al arco, arroyo, ¿por qué no arroyo? Vado Michael Arroyo, al arco, GOOOOOOBS, 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 de Mike Ahorita ya salió un poco más el sol, vamos a ver qué pasa. Y Valencia juega cortito, Baclin y D, buscándole diagonal, en campo contrario del peligro que lo termina apagando, el demoledor, cuidado mano, impactaba en una mano, había una mano allí. Señoras y señores, esto termina.